Te digo algo, dime, que me pica la costilla, como así, que me pica la costilla, y te hago yo, que me agarre eso ahí que me está picando, pues tú eres loco, pásame pues si tú no me la das, qué raro esto, y cómo será que esto tira, ah pero seguro es por aquí, pero algo raro, y si yo le doy ese botón, qué pasa, buena, es esta vaina, pero algo raro, déjame ver, qué fue, por poquito me da, por poquito me da, déjame ver, espérate, pero ve acá, pasa que nos vamos, cómo, pasa que nos vamos, pasa, y qué, te va a llevar todo, que me va a llevar todo, es una trampa, y qué es una trampa, eso es una piedra en el medio, una piedra en el medio, este barrio peligroso es una trampa que tú no lo creas, tú piensas eso, tú piensas eso, aunque tú no lo creas, este barrio es muy peligroso, es que eso va a la pistola, ya boté, no me digas que la botaste la pistola, ya boté la pistola, pero que no tiene que estar pendiente, pero tú no la has visto, tú que venía atrás, que yo, sí, y qué es lo que voy a ver, yo voy pendiente a lo mío, Dios santo, y qué va a ver, no me digas que la botaste, que esa bendita pasa, no me digas que botaste la pistola, mira, si la botaste, cualquiera te mete un tiro, no, 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 no le pasa, saco una humana, vámonos, yo la tenía y cuando fue, ahora, a mí no me está gustando mucho, yo mando un cojito para el banco, mínimo tú te pensabas robar la pistola, ajá, pero es lo que pude, vale o peligroso, no hay comida, por eso es que me gusta la navidad, pero que arbolito más bonito pues salami tiene mata a mi el salami lo hacían en mano en la mano la gente tiene su mata y la galletita también mata como ese que tiene que a ver para el barrio de nosotros para allá lo que siembra que salami tu tienes salami abusador abusador eres tu que me estuviste matado con el tiro que paso? ah pues tu bienes ay 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 sigue inténtalo muy pelado abusador eso era para los camarones de que camarones que tu me hablas? digo para amarrar el par de ratones ratones? para que ratones? abusador saso abusador eres tu? esa me la paga tu aquí no hay nadie me la paga aquí no hay nadie me la paga agárrate ve si hay esa me la paga putillo te va a pagar esa pero no hay que hacer lo que tu haces tu estas limpiando las uñas eh? la tengo sucia saque break como que la tiene sucia? atate quieto tengo un problema vete dale tu ahora vete que gane yo pa donde? a tirarle tiro a ese hombre ay pero que bonito eres tu ay te quedo lindo el que? que fue? con un cuchillo le voy a tirar yo tiro esa gente eh? abusador eh? no pero cualquiera mira tu quédate bonito para la foto ven mira mira ya bendito bruto mas bruto que yo toma ah pero tu me la apretas eh? llego a su final yo soy maduro en esto tu lo sabes? claro hasta aqui llego puede decir victoria pero tu no eres duro llego el que faltaba llegaron a su final guiaron adiós familiares